Y por eso esta noche estamos aquí para presentaros una canción que ya conoceréis en acústico. La habéis escuchado en un concierto de Maki por España, pero nos gusta mucho esa cercanía con el público. Esa cercanía con la gente que siente los problemas sociales que pasan en toda España, ¿no? Esta canción pasó en Huelva. Una desgracia porque la verdad que nunca debería haber pasado, pero de repente pasó. Y yo la canté y la conté con mucho orgullo para que jamás pase esto que pasó. Y pedimos una justicia que siempre se haga. ¡Que los pederastas se pudran en la cárcel! Va por ti, Mariluz Cortés. Quisiera poder mirarte, Mariluz, a tu carita, y decirte todos los días, Ay, mi guapa gitanita, y rozar tu pelo dulce, y tocar tu piel morena, con tu pare y con tu mare que tu ausencia es mi condena. Ayer soñé, volvías como flor en primavera, y le rezo cada noche, y la tengo aquí a mi vera, con ropajes de mil flores y vestidos de alegría. Nunca pierdo ese recuerdo por mi niña pequeñita. ¡Dios mío de mi arma! Escucha, te lo pido, que duerman, tranquilito, protégela, Dios mío. Tu gente no te olvide, tus besos, tus caricias, las lágrimas de pena, ¡la cambio por justicia! Vuelve, te lo pido, pero vuelve, que hoy la luna está escondida, y yo te siento todavía. Vuelve, ay, Mariluz, mi niña duele, Navegando entre caricias que se escapan, ¡ay, la mirada que tú tienes! ¡Todo el mundo! Porque te quiero a morir, te quiero al respirar, sin ti no puedo vivir, tus ojos son el mar, y yo navego hacia ti, no tengo explicación que yo te quiero a morir. Más fuerte por ella, ¿cómo dice? Que te quiero a morir, te quiero al respirar, sin ti no puedo vivir, tus ojos son el mar, y yo navego hacia ti, no tengo explicación que yo te quiero a morir. Un fuerte aplauso para Mariluz Cortés y para toda la gente que sufre estas injusticias porque las letras de Macri siempre son sociales y pretenden enseñar un poquito los problemas, cosas buenas y malas que pasan en la vida y vosotros sabéis captarlo con mucho gusto.